Hoy dice, procura pasarlo entre amigos, y cuando tu día sea feliz, no hay nada como reír, entre amigos, entre amigos, te invito a compartir, entre amigos, la vida es bella si estamos entre amigos. Chicas, las calles de Miami Beach se convirtieron en un caos este fin de semana por el Spring Break, o la, ¿cómo se llama en español, mami? Vacaciones de primavera, me dijiste. Vacaciones de primavera. Vacaciones de los colegios. Mira, ahí estamos viendo un video, porque dicen que llegaron miles de turistas, que supuestamente estaban listos para disfrutar de nuestras playas, de los restaurantes, las discotecas, los centros nocturnos. Pero se fajaron, hubo violencia, hubo desorden, hubo que poner el toque de queda, vender la bebida hasta las 2 de la mañana. Dicen que hasta muertos, ¿no? Bueno, sí creo que hubo, no muchos, pero sí hubo. Lo que pasa es que se ha convertido de pronto que disfrutar es un sinónimo de violencia y de desastre, de desorden. Y para hablarnos un poco de este tema, está con nosotros un amigo personal, abogado y candidato a la alcaldía de Miami Beach. Bienvenido, Michael Góngora. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación con las amigas hoy. Estás entre damas hoy, bien rodeado, ¿no? Sí, bueno, están muy feos esos videos que estamos mirando, porque eso no es Miami Beach. Miami Beach siempre ha sido un sitio divino de música, de cultura, de restaurante. Ustedes han cantado allí varias veces. Exactamente. Pero durante estos Spring Break, esos no son estudiantes, esos son criminales que vienen a la ciudad, causar problemas, traer armas, tiroteo, y por eso tuvimos que cortar esa fiesta. O sea, por eso es que tuvieron que poner como toque de queda, ¿no? Lo pusimos como emergencia después que viva un incidente el tercer fin de semana de marzo. Pero ya se acabó Spring Break, así que no quiero que la gente piensen que Miami Beach siempre es así. Claro que no. No, para nada. Pero también estuvo el festival... Ultra también. Todo eso mezcla mucho la gente que viene, ¿no? Ultra, yo creo, trae otro nivel de turistas. Otro tipo de público. Es caro. Yo ni puedo ir y soy abogado. Esas fiestas cuestan un dinerón. Así que trae otro nivel de personas y no las personas haciendo cosas malas en la calle, como vemos durante la tercera semana. El alcalde que está en este momento en Miami Beach quiere acabar con esta fiesta del Spring Break. ¿Usted cree que eso es una buena decisión? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la comisión y los residentes están de acuerdo. Nadie quiere tiroteo y violencia. Queremos un turismo de otro nivel que ha siempre sido Miami Beach, de música, de cultura, de restaurante, de festivales como Art Puzzle. No queremos estos criminales viniendo a causar problemas. Y las vacaciones... Hay dos opciones. O prohibir las vacaciones, que sería terrible. O ver cómo se puede evitar que sucedan estas cosas precisamente para que no ahuyenten a la gente que quiere pasarla bien. ¿Cómo se hace? ¿Qué cree el público? ¿Qué cree el público? Queremos que usted nos llame, nos diga qué piensa de esto. ¿Usted cree que las vacaciones de primavera o el Spring Break deben ser prohibidas cuando han sido toda la vida? Lo hemos disfrutado aquí bien. Llámenos al 305-902-5503. Y sería bueno que llamaran porque fíjate, en lo que decía el señor Michael, que es que tú ves Miami Beach linda, sus playas, para atraer felicidad. No para atraer guerra, atraer nada malo. No. Y tú sabes que hizo Coconut Grove con el Festival de Arte. Ahora tú tienes que pagar para entrar. Tienen la calle cerrada y no está abierto a todo el público. Así que estamos estudiando quizá el año que viene cómo podemos proteger a las personas, poniéndole en un área cerrada, quizá usando metal detectors como el aeropuerto, a ver si hay armas, si hay metales. Claro. Sí, porque hasta en los juegos del básquet o pelotas que pasan los metal detectors. Lo terrible es que el individuo que tiene bares y que tiene restaurantes se resiente si le dicen hasta tal hora nada más que puede vender bebidas porque ellos tienen que ganar. Pero entonces, por otra parte, hay que tratar de controlar el desorden que trae el alcoholismo y la gente que no se sabe conducir. Pero fíjate, esta no es la primera vez que pasa porque hace tres años que ya está sucediendo esto y las autoridades no pueden con el flujo de tanto turista, tanta cantidad de gente. Entonces... Quizá subiendo los precios de los hoteles podría ser una... No, la idea que él dijo de cobrar la entrada está muy buena. Cobrando la entrada es importante, programar mejores eventos en Miami Beach sería buenísimo. Que nos contraten a nosotras tres. Me encantaría, me encantaría Spring Break 24. La gente se puede meter en Airbnb, o sea, no ir al hotel, ir a un apartamento privado que la gente les alquila. Y ese es el problema porque el Estado no nos permite a la ciudad hacer regulaciones en contra de los Airbnbs. Así que hay gente que vienen a veces seis jóvenes, 100 dólares a la noche quedándose en un apartamentico. Muy poco dinero. No salen a comer, no compran bebida en los pares, traen su propia bebida o peores cosas a la calle para causar problemas. ¿Y qué pasa? Que no se puede controlar, o sea, no hay suficiente equipo policial y demás para controlar esto que está pasando. Bueno, sí, pero nosotros gastamos millones, creo que fueron seis millones de dólares este marzo para proteger la ciudad. Y tuvimos asistencia este año, el Estado mandó policía, el condado mandó policía, pero somos una ciudad pequeña y eso es un gasto enorme para proteger a estos pobres muchachos de atacar uno al otro. No, y también a la gente que vive en Miami Beach que quiere estar tranquilo, que no quiere que pase eso en su ciudad, ¿no? Y nosotros mismos que queremos ir y estar tranquilos. Y tienes un hijo que quiere ir porque está fuera de la escuela, quiere ir para allá, pero tú te preocupas, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Bueno, queremos que siga Miami Beach tranquilo y con más poder adquisitivo la gente que va. En el 24 se va a lograr, tú lo vas a lograr, ¿no? Bueno, como alcalde me encantaría que Miami Beach regrese al glamour del tiempo pasado. Y me parece muy buena idea tener estas amigas inconscientes. Y no podemos tampoco quitarle fondos a la policía porque, mira, ahora tenemos que contar con la policía para que ayude en estas situaciones, ¿no? Y yo no creo que prohibiendo la venta de alcohol se resuelva el asunto. No, no, no. Yo nunca estuve al favor del toque de queda porque eso no para el problema. No es el alcohol, son las armas, el tiroteo y eso es problema. Y voy a trabajar fuerte con los policías, me siento orgulloso de tener el apoyo de los policías porque saben que voy a hacer todo para proteger los residentes y los visitantes el año que viene. Y los residentes querrán que venga un público también, un turismo un poquito más de poder adquisitivo, ¿no? También para que, un turismo más tranquilo en general. Es que por lo menos deberían ser personas que se comporten mejor. O sea, yo pienso, ¿qué tan necesario es esa avalancha de gente que vienen a desbaratar la ciudad? No creo que Miami Beach necesite eso. No, y una de las cosas que hicimos en Memorial Day, ¿se acuerdan Memorial Day antes era el problema, ahora es Spring Break? Pero durante Memorial Day traemos un festival militario de aviones que van encima de la playa y soltados por todas partes. Y este elemento ya no le gusta venir a Memorial Day porque hay otro tipo de evento. Así que la programación también es parte de la solución. Eso sí está muy bien. Sí, eso claro, poner eventos que sean más educativos, como decir buena música, buenos museos, shows de teatro, obras de teatro, de todo un poco para que venga otro tipo de público también, ¿no? Cuando estamos en Art Basel no se ven esas personas, cuando estamos en el Festival de Vino y Comida, que es muy popular, se ve otro nivel de turismo. Así que es la seguridad trabajando con los policías, pero también es programando para que otro tipo de turista quiera estar ahí. Mi pregunta en ese sentido es, ¿la avalancha de turismo en el Spring Break es necesario o es contraproducente para Miami Beach? O sea, ¿se gasta más de lo que se gana? En mi opinión se gasta más de lo que se gana porque estos no son turistas y estos no son estudiantes de universidad. La mayoría de los crímenes que hemos visto son jóvenes que vienen de otra parte del sur de Florida, de Miami-Dade, Broward, hasta Palm Beach. El tiroteo este año fue entre un muchacho de Broward y otro muchacho de Palm Beach. No sé si se conocen, pero vienen por el día, no se quedan en los hoteles, no compran comida ni bebida, traen su propia cerveza o marihuana. Y quizás hay drogas también. Y hacen rumba en la calle. Claro, claro. Quizás siempre, siempre, como tú le dices, las cositas que le gustan a la gente, las cositas ricas que son perjudiciales, son muy malas. Porque al final lo que traen es desgracias y no diversión. Y no queremos eso para nuestra ciudad de Miami Beach, queremos seguir yendo a la playa y estar seguros, ¿no? Y para eso, bueno, pues, Michael se va a ocupar el año que viene. Y vamos a programar más para familia con niños porque trayendo ese turismo se va a mejorar la ciudad. Bueno, Michael, gracias por acompañarnos, Michael. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a mudarnos para Miami Beach para votar por Michael. Eso. Excelente, toda, por favor. Muchas gracias por su presencia. Vendrás aquí nuevamente a estar con nosotros y a darnos un poquito más el insight de lo que está pasando. Ahora nos vamos y venimos con la inteligencia artificial. No se pierdan lo que viene que está bastante fuerte. ¿Creen que se deben prohibir las vacaciones de primavera, Spring Break en Miami Beach? Déjenos su opinión en el 305-902-5503. Enseguida venimos.